Hola, ¿cómo están? Yo soy Marce Mott, bienvenidos a mi canal. Para este miércoles de unboxing tengo aquí un Goji y es el Godzilla de 2019. Que es parte de esta colección que quiero completar de NECA, que trae el póster en la parte frontal de la caja. Debo ser sincera, esta caja no es del todo de mi agrado. Me parece que es muy repetitiva porque si se fijan, bueno, hay varias figuras de NECA de la película The King of the Monsters. Es de 2019 y se ven muy similares con excepción de que cambia el personaje en la parte frontal. Pero el resto, el marco se ve muy similar. Yo sé que es Monsterverse y todo este rollo, pero en lo personal a mí no me gusta. Igual y díganme en los comentarios a ustedes si les agrada. La verdad creo que le faltó un poquito. Tengo de este lado, pero no se alcanza a ver un póster de Godzilla. Les voy a dejar una foto aquí. Igualmente hay otra versión de ese mismo póster que tengo por ahí. Pero lo que quiero decir con esto es que quizá pudiera haber sido una buena idea utilizar el póster tal cual en este caso. La verdad no sé, pero no termina de encantarme esta cajita, pero bueno, se las muestro rápidamente. En la parte frontal, pues viene la imagen de Goji. Es la versión atómica de Godzilla 2019. En un lateral tenemos nuevamente la imagen de Goji. Una pequeña descripción. Y el nombre de la película. En el otro lateral tenemos el nombre de la película junto con algunos datos de la figura. Siento que aquí ya no supieron qué ponerle porque en las otras cajas no hemos visto que le pongan estos datos. Entonces fue como, bueno, ponle algo ahí. No sé, esa es mi idea. Igual ya estoy siendo muy hater con esta caja, pero no me termina de agradar. Y bueno, el nombre nuevamente de Godzilla. Y en la parte de atrás, algunas imágenes de la figurita junto con otros de los personajes de la película que puedes encontrar dentro de estas figuras que hizo Nekka, que es Rodan, Mothra, que ya viene en camino. Y Godzilla nuevamente. Supongo que se refieren a la versión estándar o están repitiendo imagen. La verdad es que no sé, pero estoy muy emocionada porque ya viene Mothra atómica en camino. Bueno, ahora sí, les voy a mostrar en la parte de adentro. Viene una imagen de la figurita de Godzilla. Y aquí podemos ver a través del suaje que tiene, pues el Gogi atómico. Entonces voy a abrir la cajita para sacar la figura, armarla y mostrársela. Aquí está el instructivo al que estamos acostumbrados a ver, que es para poner la colita. Vamos a sacar la figurita. Ya está aquí el Gogi completo. No batallé nada para armarlo. La parte que viene suelta de la colita ni siquiera la tuve que calentar. La verdad es que simplemente lo emboné con el codo que trae y no hubo ningún problema. No batallé para nada. En este caso trae articulación en la cabeza. La puede voltear un poco hacia arriba. No mucho, como yo quisiera, para poner el aliento atómico. Pero sí tiene cierta articulación hacia arriba y hacia abajo. En la parte del cuello igualmente tiene cierta articulación. Como lo hemos visto antes, las articulaciones en este tipo de figuras vienen, pues, un poco limitadas. La verdad es que en este caso sí se sienten un poco más suaves, pero igual son limitadas. Algo que puedo notar es que en la colita, en esta figura, pusieron más articulaciones. Las demás figuras que tengo tienen como una especie de alambre, por así decirlo, que permite que se doble la colita. O sea, algo tiene por dentro que permite que haga esto, pero no son articulaciones en sí. O sea, es algo que permite moldear la colita. En este caso sí son articulaciones, como es el caso también del Godzilla, que es más grande, del cual les dejo el video como por aquí o por aquí. Pero bueno, el caso de ese Godzilla, que es el de 2014, también trae articulaciones de esta manera en la colita. El trabajo de pintura de esta figura es increíble. Me encantó. Tiene como una especie de pintura metálica, nacarada, por así decirlo. Brilla bastante lindo. Tiene varios matices, lo cual me encanta. No se ve como una plasta de color, sino que son varios matices de tonos azules. Tiene una especie de rayos que bajan por el torso y las piernas. Esta versión atómica me ha súper encantado. Todavía no tengo la versión no atómica. Me falta esa versión. Tengo la versión más grande de 2014, pero sí tiene sus variaciones. El Goyi de 2014 y 2019. Eso aunado que por ser más grande, los puntos de articulación se notan más. Entonces creo que no sería un buen punto de comparación. Ya que tenga el Goyi, que no es versión atómica, ya podremos hacer una comparación. Por lo pronto este me encanta. Igualmente creo que el mismo molde se utilizó también para Burning Godzilla. Que en este caso, y es un comentario aparte, creo que de esta película sacaron demasiadas figuras. Lo cual no me molesta. Me gusta Mothra. Aunque me gusta más la versión Mothra vs Godzilla. Me gustaría que sacaran una figura de esa versión de Mothra porque me encanta. Creo que nos falta algún Destroyah, King Ghidorah por ahí. Igual posiblemente Nekka no tenga los derechos aún. Pero creo que sí son demasiadas figuras de una misma película. Son seis figuras de una misma película y nos faltan personajes de otras películas. No me quejo, las voy a comprar todas. Pero sí creo que hacen falta algunos personajes por ahí. En general, volviendo al tema de las articulaciones. Pues suelen ser las mismas. Tiene en las piernitas. En este caso, las de las piernas sí son más fácil de mover. Hasta siento extraño moviéndole las piernas porque son demasiado fácil de mover. En las rodillas, pues realmente hacia un lado y hacia el otro sí es fácil moverlas. Pero hacia atrás, no. Es muy limitado. O sea, realmente podría decir que es nula. Y bueno, en los piecitos se mueven hacia un lado y hacia el otro. No se puede hacer un giro de 360. Digo, igual no creo que alguien les quiera hacer un giro de 360. Pero es por este detalle que tienen en la parte de atrás. Ahí está. Que no permite que el giro sea de 360. Entonces, pues ahí están las piernitas. Y voy a hacer un focus a la textura. Generalmente, la cámara no hace tanta justicia a los trabajos de pintura. Yo espero que se puedan notar bien los detalles. Igual, de todas maneras, voy a dejar unas imágenes al final. Ahí está. Me encanta que tenga esa tonalidad como metálica, nacarada. Se ve bastante bien. La verdad es que me ha súper encantado. Y pues ahora sí, vamos a poner el aliento atómico. Este Godzilla tiene dos accesorios. Es el aliento atómico. Que la verdad no me gustó mucho porque se siente un poco suelto. No me gusta mucho como embona. Trae un espacio para la lengua. Se los voy a mostrar. Ahí está. Tiene ese espacio que es para la lengüita. Y mientras les muestro la lengüita de el Goji, me gustaría también que vean los dientes. Los dientes son azules. Los ojos también tienen como tonalidades azules. Igualmente la lengüita. Entonces se ve bastante bien nuestro Goji ahí. Y bueno, se supone que este orificio que tiene el aliento atómico embone con la lengua de Goji. Pero si les soy sincera, queda suelto. O sea, si va a estar fijo, no creo que haya problema. Pero queda mucho más fijo en otras figuras. Vamos a ver si no se cae. Pero bueno, ahí hago focus a el aliento atómico. Me gusta, no es uno de mis favoritos. Yo creo que mi aliento atómico favorito sigue siendo el de Goji de 2001 y el de 1956. El otro accesorio que tiene es como si el aliento atómico estuviera topando en algo. Se pone de esta manera, pero no tiene nada para embonar y quedarse fijo en el aliento atómico. Entonces supongo que es por si tienes algún diorama y lo puedes poner ahí. O para ponerlo en una superficie y que no se mueva. Pero ahí está lo que les mencionaba. No se queda fijo el aliento atómico. Me gusta la figura, me gusta mucho. Pero ese detalle de que el aliento atómico no quede fijo, no me agrada. No me agrada. Me gusta la figura, pero tiene ciertos detalles que no me agradan. Como ese tema de que viene un poco flojo el aliento atómico. Lo que más me gusta y lo que creo que se lleva el 10 de 10 de esta figura es el trabajo de pintura en las placas dorsales que se extiende hacia el resto del cuerpo. Estos tonos como les mencionaba, metálicos, nacarados, se ven perfectos. La verdad es que me encantan. Algo que no me gusta, repito nuevamente, es el aliento atómico. Y el hecho de que esta parte del aliento atómico no tenga nada para sostenerse en el aliento. Pero igual lo haría tan pesado que no duraría puesto en el Godzilla. Entonces lo voy a poner en alguna superficie para que esté ahí haciendo el efecto, supongo, de que lo está lanzando. Sería cuestión de bajar la cabeza y ponerlo de esta manera, junto con el splash del aliento atómico. Y pues en calificación yo le pondría a este Godzilla un 8 de 10. Sí, le pondría un 8 de 10 porque realmente es muy bonito. El único detalle son esos del aliento atómico, pero incluso solo sin el aliento atómico creo que funcionaría muy bien. Le voy a poner un 8 de 10 a esta figurita. Y sin más, vamos a ver la hermosura, preciosura y sensualidad de Godzilla para que puedan apreciar más los detalles de la figurita. Y esto fue Godzilla King of the Monsters de 2019, versión atómica por NECA. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por haberme acompañado. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó dale like, suscríbete y da click en la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Espero que tengas un día terriblemente genial. Nos vemos a la próxima. Chao.